Música Bienvenidos una vez más a este canal Yo soy Jessy, para los que no me conocen Yo soy Jessy Y es un gusto y un placer Tenerlos un día más aquí con ustedes Estamos como rapeando aquí casi casi Pero bueno, en si De que vamos a hablar Hoy vamos a hacer chinos Sobre chinos, así es, van a decir ¿Cómo es eso Jessy? O sea, ¿cómo chinos sobre chinos? Sí, porque Como se dan cuenta y como ya lo habíamos visto En otros videos y como se los he dicho Y como ya a estas alturas ustedes ya lo habrán Visto, mi cabello Es chino natural, se me esponja Y bueno, pues Así lo tengo un poquito húmedo, por eso es que No estoy tan así hoy Y bueno, yo he visto Que la verdad, varias niñas Se enchinan el cabello con palitos Con tenazas Con no sé qué Con la secadora Y bueno, también he visto Otras niñas que lo que ocupan son Popotes Así es Entonces en este video También dije, ok Pues yo he visto que si ocupan popotes ¿Por qué no lo voy a hacer? Y van a decir Bueno Jessy, ¿para qué quieres chinos? Entonces si tú ya tienes chinos Bueno Pues el motivo es porque ¿Han visto el comercial de El negrito bimbo? Negrito bimbo Negrita bimbo Negrito bimbo Sí Yo lo quiero así Y bueno pues Como ya Se dieron una idea De cómo es que lo quiero Yo espero que realmente me salga Ya les digo O sea, es chino Y no sé si porque sea chino Sea más fácil hacerlo O más difícil Pero bueno Ahora sí Vamos a comenzar Esperando que el resultado sea Buenísimo Bueno, lo primero que tiendo a ocupar Regularmente para peinarme Es estas cremas de peinar Y bueno Aquí ocupo de medios a puntas Y lo que sobre entre mis dedos Trato de ocuparlo ya sobre La corona de mi cabeza En la parte superior Y bueno pues Solo unto todo Todo, todo, todo bien Lo disperso bien con mis manos También ocupo este protector Y bueno pues Igual Tiende a resecarse mucho mi cabello Entonces trato de ocuparlo Para cuidarlo un poquito más Que no se me reseque Que no se me opaque Y bueno pues lo mismo Tiendo a dispersarlo Por todo mi cabello Y así quedó Para trabajar Empezaremos a amarrar La mitad de nuestro cabello En dos partes Primero trabajaremos una parte Y luego con otra parte Agarrando pequeñas secciones De cabello Vamos a enrollar Esa sección de cabello En nuestro popote Y daremos vuelta Sobre él Para que se quede justo Nuestro cabello Y pues así de esta manera Puede hacer nuestro chino Aquí ustedes pueden amarrarlo Con lo que más se acomoden Yo los primeros Ocupé liguitas Pero me tardaba Mucho más tiempo En hacer esto Y los otros Ocupé pasadores Entonces ustedes pueden usar Lo que más se les acomode Y así como hicimos en este Vamos a hacer en todo Nuestro cabello Y así como hicimos en este Ahora sí Es momento de la verdad La verdad estoy Realmente estoy No sé Ya pasaron como Cuatro o cinco horas De que me lo dejé Y no sé si vaya a funcionar Yo creo Espero Que salga realmente Como yo O he visto Si no No sé Tal vez no lo hice bien No sé Pero vamos a verlo Para esto Para esto solo Estoy quitando Los popotes Y estoy quitando Las horquillas Pasadores Liguitas Lo que ocupen Yo como les comentaba Ocupé pasadores Y liguitas Estoy quitando Todo esto Y bueno Nada más Jalo el popote Y solito Resbala De nuestro cabello Y así Con todo En nuestra cabeza Estos chinos Parecen las colitas De los marranitos Ahí Bueno Pues Para que no quedara Tan Tan Cola De cochino Decidí Hacerlo un poco Más Sponge Y bueno Para esto Estoy separando Esas medusas Esos chinos En varias secciones En algunos Separe en dos Depende del grosor De mi rizo Separe en dos partes Y otro Separe en Tres o cuatro partes Y bueno Pues ya nada más Le fui dando forma Volumen Y bueno Así es como Nos va quedando Y bueno Pues este es el Resultado Final Ya estoy como Las de Las de telenovelas A cámara lenta Ese es el resultado Como pueden darse cuenta Aquí están Aquí están Tal vez No es el resultado Que realmente yo esperaba Lograr con Este Intento De Chinos Sobre Más chinos Creo que Creo que Fue una locura Cuando yo ya Tengo chinos Y quería Hacer chinos Solamente quería Darle Más volumen Eso Como Como Darle un poquito Más volumen Así Que se vean Un poquito Pues más nice Más definidos No tan colgados No tan Tan Chinosec Y simple Y todo Que si las niñas Tienen chinos O si tienen también Un cabello ondulado Pues se animen A probar también Cosas para Resaltar Más esos chinos Esos caireles Tan bonitos Y todo el cabello Que tengan Y si no tienen chinos También no se preocupen Pueden hacérselo Pero Pues Obviamente A lo mejor Les quedará mucho mejor O les quedará A lo mejor Más ondulado No sé Tal vez las niñas Que lo hicieron Tuvieron como Más técnica Más paciencia No sé A mí no me quedó Como yo esperaba Así de Todo chino Así Pegadito Pero sí Les digo Me gustó Es algo que me gustó Lo quería intentar Lo voy a volver a intentar Una y mil veces Hasta que me salga Porque sí Así soy yo Hasta que me salgan las cosas Es como Dejo de persistir Espero que este video Les haya gustado Mucho 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 Ah Claro En otro video Voy A mencionar Cómo es que yo realmente Le doy un poquito más de volumen De todos los trucos Que yo hago Todas las formas Todas las maneras Que yo hago Para ver diferente Mi cabello En ese Estilo de Sponge Son otras técnicas Otros métodos Que les voy a enseñar Para que ustedes Lo puedan aplicar Pero bueno Ahora sí me despido Yo los quiero mucho Mucho mil Espero que les haya gustado Mucho este video Una vez más Yo soy Jessy Estoy muy contenta De estar aquí con ustedes Espero verlos En el próximo videíto Yo que los quiero Mucho 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 mil Les mando muchos Abrazucotes Y les mando muchos Muchos Vezucototes De amor Hasta donde quiera Que estén Y ahora sí Nos vemos Para la próxima Bye